En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigos, amigas, televidentes, falcovidentes una vez más en sus hogares transmitiendo nada menos y nada más que directamente desde la montaña a donde suceden todos los hechos que es la clínica de especialidades? Y estamos acompañados y ustedes van a ver el desarrollo de este programa con la doctora de este lado. Ya tenemos a una que conocieron en los programas pasados, que es la doctora Ketty Padilla. Y del lado derecho mío está la doctora Ana Urdaneta. Ambas se graduaron en la Universidad Francisco de Miranda y hacen su posgrado de cosmetología o su maestría de cosmetología en la Universidad de Carabobo. Y el día de hoy hacemos esta visita porque vamos a ir a la práctica, porque ustedes vean lo interesante que es la estética y el tratamiento del manejo corporal. Ya ustedes se enteraron las semanas anteriores todo lo que se hace en el manejo facial. Entonces, bienvenidos una vez más, no se pierdan ni un minuto de este programa que va a estar demasiado interesante con la doctora Ketty y con la doctora Ana, informándonos y trayéndonos todos sus conocimientos para que ustedes sepan en qué manos deben caer. Aquí van a conocer una serie de colegas médicos que se están especializando en el área de tal forma de que no haya piratería en este trabajo, en esta materia que es demasiado importante, pero también puede tener complicaciones. Sigan entonces adelante, amigos y amigas. Sigan entonces, amigos y amigas. Sigan entonces, amigos y amigas. Sigan entonces, amigos y amigas. Cada viernes a las 7 de la noche, usted tiene una cita con la información más destacada de la semana en Falconí a Canal 6. Sigan entonces, amigos y amigas. Seguimos con Salud y Familia. Entonces, amigos y amigas. Tenemos hoy un día muy interesante porque vamos a ver en la práctica muchas acciones que tienen que ver con la armonización estética. Tiene que ver con la, ya estuvimos en los programas pasados con la doctora Ketty Padilla, que la tenemos aquí presente a mi lado. Pero ahora también nos acompaña la doctora Ana Urdaneta. Ella son especialista en esta área de la cosmetología, la medicina estética. Y vamos a tratar unos temas específicos porque esto es demasiado amplio. Y durante el trabajo que se hizo en la clínica de especialidades y que se ha estado abordando, una de las cosas bien interesantes que vi fue el manejo de las estrías. Entonces, vamos a empezar por preguntarle a la doctora Ketty Padilla, ya ustedes saben que se graduó en la Universidad de aquí de UNIFEM y que hicieron su actividad de maestría en la Universidad de Carabobo, lo mismo que la doctora Urdaneta. Bueno, entonces, tenemos ese problema porque la estría no es solamente de las señoras embarazadas que les sale aquí en el abdomen. Resulta que puede salir en cualquier parte del cuerpo. A los caballeros también, cuando levantan pesas, les sale una estría. Las personas que son muy obesas, con sobrepeso. Bueno, doctora Ketty, ¿cómo manejan eso las estrías? Creo que hay diferentes tipos de estrías y diferentes manejos. Así es, doctor. Bueno, con respecto a las estrías, como sabemos, es una pérdida de la elasticidad de la piel por pérdida o ruptura de lo que son las fibras de colágeno, las tienen el tejido. Y tenemos dos tipos de estrías, lo que son las estrías rubras y las estrías albas. Para tratarlas tenemos múltiples tipos de tratamientos, entre los cuales están la mesoterapia con algunos productos como son el silicio, el pirobato, el glutatión, entre otros. Al igual que lo que es el plasma rico en plaquetas, también podemos utilizar equipos como lo son el electrocauterio, tratamientos con el dermapen también para lo que es la mesoterapia asistida. Ahora, ¿qué ocurre con el tratamiento de las estrías? Es importante todos los televidentes que conozcan que las estrías cuando están de color rojo es el momento en que debemos tratarlas, ¿ok? Porque en esta fase nosotros podemos eliminarlas y hacer que esa piel vuelva a rejuvenecer y vuelva a lucir sin ningún tipo de lesión, o sea, totalmente sana. Este es el momento ideal, ¿ok? Y donde vamos a ver los resultados espectaculares para lucir una piel joven. En el caso de las estrías blancas o las estrías albas, el tratamiento es bastante lento, inclusive lo que hacemos es atenuarlas, ya que va a ser bastante difícil borrarlas debido a que ya se encuentran sin vascularización, es decir, no tienen riesgo sanguíneo, por lo tanto el tratamiento siempre es un poquito más lento. Hay técnicas en tendencia actualmente para este tipo de estrías como son el camuflaje o la pigmentación de las mismas, que es otro tipo de tratamiento, ya no preventivo, sino como un tatuaje para borrarlas, ¿ok? Ajá, efectivamente borrarlas, de repente la doctora Urdaneta nos podría decir, es de verdad, es posible borrar absolutamente esas marcas, esas rayas, sobre todo estas del abdomen, esas rayas también, como las vamos a ver ustedes en las escenas de hoy, pueden estar en la mama. O sea, yo no las había visto allí, o no me había fijado, me había fijado en otras áreas de las damas, pero entonces ahora veo que también las pueden manejar allí en las mamas, siendo una zona del tán. Correcto, como vemos, el área donde pueden aparecer las estrías puede ser muy variable y muy extenso, ¿por qué? Porque ellas van a aparecer áreas donde hay mayor tensión o donde hay un mayor estiramiento de la piel, como lo ocurre en las mamas. ¿Qué ocurre con las mamas? Las mamas tienen un abundante tejido adiposo y es por eso que esa piel se va a estirar, no solamente las pacientes que han tenido embarazos o que tienen un posparto inmediato, sino aquellas pacientes que utilizan prótesis mamaria también, que ocurre ese aumento de la piel y por ende va a haber un estiramiento de esas fibras colágenas y elásticas que nos va a llevar a lo que es la aparición de las estrías. Observé en el manejo del problema que le inyectan un producto obtenido del propio cuerpo humano, ¿cuál es el riesgo de obtenerlo? ¿Cómo lo hacen? Bueno, es muy versátil en cuanto al tratamiento, hoy en día hay muchas técnicas, muchísimos tratamientos, la mayoría son un poco invasivos y con muy mínimo riesgo. En el caso del plasma rico en plaquetas es un tratamiento que es autónomo, por lo tanto es obtenido de nuestra propia sangre, que nos va a causar efectos colaterales, es un potente efecto regenerador lo que vamos a conseguir con el plasma rico en plaquetas. ¿Qué busca cuando se inyecta y se hace ese tipo de... En este caso va a ser un efecto bioestimulador, ¿a nivel de qué? Bioestimulador, ¿por qué? Porque nos va a estimular lo que es la célula. Nosotros en nuestra dermis tenemos un 90% de las células de la dermis son el fibroblasto, ¿y qué va a ser el fibroblasto? El fibroblasto es lo que nos va a generar las fibras colágenas y elásticas, lo que nos va a mantener la piel elástica y la piel lozana. Cuando ustedes inyectan justo en la estría, ¿qué sucede? Vamos a estimular ese fibroblasto y vamos a producir una regeneración celular. ¿En cuánto tiempo tienen o ven respuestas? ¿Se lo hizo hoy, ya mañana no tiene la estría? No, los efectos van a ser progresivos. Digamos que van a ir a medida que nosotros vayamos haciendo las sesiones, en el caso de que sea una mesoterapia manual, como lo vimos en la práctica, que es con la agujita de 30G por medio, las sesiones pueden hacerse semanal. Si utilizamos el dermapen, que es con agujitas de 12, 24 y 36 agujas, podemos utilizarlo cada 15 días. El dermapen es un lápiz especial eléctrico. Es un equipo que nos va a permitir la apertura de canales con microagujas, que es lo que vamos a introducir en el dermapen. Si vamos a tener oportunidad, amigos y amigas, de observar el trabajo con el dermapen, pues en este primer bloque observamos esa cantidad de estrías que tenía la dama allí en el pecho y esperamos, ella tiene mucha expectativa, yo también y todos ustedes seguro que lo vamos a ver. Sí, porque es un tema bastante inquietante, más que todo en la parte de la apariencia estética, verdad, las mujeres siempre buscan, incluso los caballeros, mejorar esa molestosa afección estética. Entonces, pues causa muchas expectativas en la paciente y es por eso, como le comentó la doctora Ketty Padilla, hablarle, o es importante que nuestros televidentes sepan en qué grado nosotros debemos de trabajar esas estrías, porque si es una fase inicial, las respuestas van a ser muchísimo más evidentes o mucho más rápidas, a diferencia si es un estadio cicatrizal o una estría alba, en donde los resultados puede que no sean del todo satisfactorios o que haya una mejoría muchísimo más lenta. Entonces, bueno, en línea general es importante saber como que esa área en la que está la estría. Ok, la doctora Padilla, ya para que terminemos el tema de esta área de las estrías, ¿qué recomendaría, por ejemplo, a una mujer embarazada que termine su embarazo, ¿al cuánto tiempo podría abordar el manejo de la estría posterior al embarazo? Se sugiere, en las embarazadas, en el periodo posparto, se sugiere utilizarlo ya siempre posterior al proceso de lactancia, porque no sabemos realmente los efectos colaterales que pueda ocasionar, ok. Sin embargo, la sugerencia siempre es aplicar las cremas, cuidar la piel, aplicar protector solar y tratar siempre nuestra piel a tiempo y prevenir este tipo de lesiones va a ser lo que nos dé un resultado satisfactorio en cada uno de nuestros pacientes. Excelente, doctora Padilla, llevamos entonces al siguiente bloque vamos a conocer algo que ellos, yo tengo que buscar mi chuletica porque se llama hidrolipoclasia, hidrolipoclasia. Ya les vamos a explicar qué es eso y cuál es la explicación, sobre todo en esos abdómenes de esas damas, a veces que están así como, que no nos gusta mucho a los varones. Bueno, estas muchachas se ocupan de arreglar eso, ya regresamos. Las noticias más importantes de la semana las analizaremos juntos. Junto a ustedes, cada semana, cada viernes a las 7 de la noche, junto a Pedro Colina de Pul y este servidor, Gustavo Alonso Guanipa, en Dos Negros. Seguimos con Salud y Familia. Continuamos, amigos, aquí hablando con la doctora Ketty Padilla y la doctora Ana Ordaneta, que son especialistas en esa parte de medicina estética. Pero una cosa que se observé antes de que entremos en la parte del método, que ustedes insistieron mucho en la visión integral del paciente, no es así de que van allá, van a inyectar, van directamente a eso. Hay una visión integral, es así, ¿correcto o no? Correcto. Es muy importante en una visión integral a nuestro paciente. Nosotros tenemos que ser capaces de cambiar conducta, de educar a nuestros pacientes, porque no existe el tratamiento milagroso, que el paciente va a llegar y se va a hacer un tratamiento reductor, un ejemplo, una hidrolipoclasia, una mesoterapia y va a salir con simplemente que realicemos las sesiones, va a tener la pérdida de peso. Eso no es así. Nosotros tenemos que implementar un plan dietético a nuestros pacientes, mejorar los hábitos de esa paciente, si el paciente es fumador, si consume bebidas alcohólicas, incluso hasta mejorar la parte conductual, la parte de ese paciente si manifiesta mucho estrés, todos estos comportamientos nocivos para la salud, debemos de tratar de mejorarlos, ¿verdad? Y bueno, como usted lo acaba de decir, es un manejo integral, que el paciente tiene que darnos un porcentaje para nosotros tener un adecuado resultado. Es decir, yo le puedo dar a mi paciente un 40, un 50% en los tratamientos que le voy a dar, pero el paciente me tiene que responder a mí como con la mitad de su comportamiento. Entonces, eso es muy, muy importante que nosotros le aclaremos a nuestros pacientes, que tiene que haber un cambio conductual, un cambio en el estilo de vida y en sus hábitos alimentarios. Y por supuesto, hay un histórico en cuanto al manejo de ese paciente, porque hay una serie de precauciones que tienen que tomar, estudios previos, no es así que llega, doctora. Yo quiero que usted me haga hoy una hidrolipoclasia, porque vio este programa. Nosotros debemos también evaluar el estado de salud de nuestro paciente. Nosotros tenemos que tomar en cuenta si es un paciente hipertenso que esté controlado, o igualmente si es un paciente diabético o alguna otra comorbilidad, el paciente debe estar controlado, ¿ok? Igualmente, si vamos a realizar un tratamiento un poco más invasivo, como es el caso de la hidrolipoclasia ultrasonica, debemos de pedir algunos paraclínicos a ese paciente, una hematología completa, un perfil lipídico, donde veamos cómo están sus valores, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, realizamos una hidrolipoclasia, de repente un paciente que tiene un perfil lipídico elevado, ¿qué va a pasar con ese hígado? Podemos causar un colapso a nivel hepático. Recordemos que el hígado es nuestro órgano metabólico y por ende todos esos ácidos y esas moléculas grasas van a ir dirigidas al hígado. Igual que puede sufrir también el riñón. Entonces, es bueno pedir los paraclínicos para evaluar el estado de salud de ese paciente. La doctora Padilla nos va a contar que es eso, porque el hígado es como decir la refinería, la refinería acá, que procesa todo eso y desarrolla y separa todos esos químicos. Y hay una parte que los expulsa para los riñones, otra a través de la piel. Pero entonces, ¿en qué consiste exactamente la hidrolipoclasia, doctora? Bueno, doctor y todos los televidentes, la hidrolipoclasia no es más que aquel tratamiento en el cual nosotros introducimos en el cuerpo, bien sea solución 09, en algunos casos con algunas sustancias lipolíticas para eliminar grasa. Y esto nos va a producir una lipólisis, una lisis de lo que va a ser el tejido graso, ¿ok? El tejido adiposo y por lo tanto lo vamos a eliminar. Es importante que sepan cada uno de ustedes que hay múltiples tipos de tratamientos corporales para bajar de peso, para reducir medidas, para mejorar estrías, celulitis, ¿ok? Entonces deben acudir a una consulta donde les podemos ofrecer una gran gama de tratamientos y siempre les recomiendo ponerse en manos indicadas a la hora de realizar tratamientos. Claro, porque una de las cosas que aprendí hoy con ustedes, aprendimos todo, es que el manejo de la armonización, del aspecto, etc. O sea, el trabajo estético dirigido sobre todo es a la piel, porque yo pensé, porque ya la hidrolipoclasia abordan al subcutáneo, pero son como dos áreas separadas, una cosa es ir a la grasa y otra cosa es trabajar sobre la piel, que es lo que usted está diciendo. Así es, doctor. Por ejemplo, los pacientes que van a adelgazar tienden a, esa piel está estirada, ¿ok? Por el aumento de tamaño, el aumento de peso del paciente. Cuando nosotros hacemos que el paciente adelgace, esa piel pierde, obviamente, o sea, queda distendida, queda suelta, flojita y se produce lo que es la flacidez. Entonces es un trabajo en equipo, un trabajo de protocolo donde debemos tratar al paciente como un todo y, obviamente, corregir un problema, una patología de base y, a su vez, también todo lo que esto va a traer para que el paciente vea los resultados que estamos esperando. Claro, y hay unos parámetros muy interesantes que vi también. Ellos hacen una evaluación previa, después de todo lo que dijo la doctora Urdaneta, todos los antecedentes y conocer todo eso del paciente. Entonces hacen una especie de medición de su estética antes de empezar. ¿Cómo se llama? La masa corporal, el diámetro de la cintura y todo. Tienen una serie de parámetros muy interesantes y ellas son los que van a tomar la decisión. No es que, mire, yo quiero que me rebaje de aquí, me deja este ladito porque a mi esposo le gusta mellizcarme por acá. No es así. Entonces ellas son las que se van a ocupar. ¿Es correcto, doctora? Correcto. Nosotros debemos de, claro, podemos escuchar al paciente de lo que es lo que el paciente desea, pero nosotros somos los especialistas y hasta qué punto vamos a trabajar ese paciente. También importante lo que les comentaba el doctor, que cuando el paciente llega nosotros tenemos que hacer una serie de mediciones, una serie de medidas, ¿verdad? Para no solamente dejarlos esclarecidos en la historia clínica y ver la evolución de nuestro paciente, sino también para ver la pérdida de grasa, ¿verdad? La pérdida y que nosotros podamos evidenciar si el paciente ha tenido una adecuada evolución. ¿Ok? Y bueno, existen diferentes parámetros para medir y también para llegar a un diagnóstico nutricional, que es muy, muy importante. Hacer un buen diagnóstico nutricional a nuestro paciente, saber si está normopeso, si está sobrepeso o incluso si está en obesidad. Y saber hasta qué punto nosotros podemos trabajar los pacientes con obesidad. Excelente. Bueno, ese, yo le iba a decir, le decimos obeso, se ofenderán o le decimos que tengan sobrepeso. Bueno, de todos modos, vamos a seguir conversando. En el próximo blog, que no se retiren, que esto estuvo, y estuvo, mire, demasiado interesante porque estuvimos y vimos en la práctica, como ustedes van a ver en los videos, toda la serie de procedimientos que parece que fueran dolorosos. ¿No? Nadie se quejó. Las señoras, yo no sé, son más valientes que nosotros. Deberíamos haber traído un varón aquí para ver si se quejaba. Ya regresamos. ¡Gracias! Seguimos con Salud y Familia. Bueno, amigos, en este tercer bloque, que es nuestro último y lamentablemente nos tendríamos que ir, fíjense todo lo que estamos aprendiendo. Hay una terminología que ellos utilizan que se llama la misoterapia. Y ahí, como decía la doctora Padilla, hay una serie de procedimientos muy variados sobre diferentes problemas. Yo sabía, bueno, se llama tosis. En los párpados, yo soy oftalmólogo, la caída del párpado se llama tosis. La caída de la mama se llama tosis de mama. Pero yo no sabía que había tosis del ombligo. Es decir, caída del ombligo y que eso se puede abordar. A ver, doctora, ¿qué fue lo que ustedes plantearon con esa paciente que vimos? Bueno, como está comentando el doctor, podemos observar, ¿ok? Lo que es flacidez a nivel del tejido corporal, de la piel, ¿ok? Y podemos evidenciar en una de las áreas, en los ombligos, ¿ok? A nivel del ombligo. Y es una de las consultas que muchos recurren a nuestros consultorios. ¿Qué ocurre? Que si bajamos de peso, con el paso de los años, puede ocurrir lo que es la caída del ombligo. Y esto a su vez va a generar un aspecto no deseado en el cuerpo que hace que las pacientes no deseen ir a la playa, no colocarse traje de baños. Entonces, contamos con gran cantidad de tratamientos que nos van a permitir mejorar ese aspecto. Uno de esos es a través de la utilización del equipo electrocauterio o plasma pen. El cual, a través de pequeñas quemaduras o ondas, nos va a hacer una regeneración o un lifting del tejido mejorando el aspecto. Está la técnica de mesoterapia, que puede ser manual, con una agujita donde aplicamos un producto que nos genere la regeneración tisular. O a través de un equipo, como es el Dermapen, con muchas microagujitas. Y vamos a aplicar un producto que también genera un lifting, una tensión de la piel, como productos de silicio, piruvato, entre otros. Entonces, el tratamiento depende muchísimo del tipo de flacidez que tenga nuestro paciente, del recurso de nuestro paciente y la rapidez en la que podamos tratarlo. Hay tratamiento también actualmente con hilos tensores, que es un tratamiento de vanguardia. Se puede utilizar tanto a nivel facial como corporal, que también nos va a dar un excelente resultado a la hora de tratar flacidez. ¿Y los tensores colocados en el abdomen? Sí, podemos colocar hilos tensores en cualquier parte de la piel. En este caso, para generar lifting, o lo que es una re-densificación del tejido, estimular el colágeno y así generar una piel mucho más tensa, más lisa y con mucho mejor aspecto. Para decirle a nuestros televidentes, porque yo no sabía, lo que pasa es que en otras oportunidades hemos hecho entrevistas y tal, y ahí aprendí que eran los tensores. Es una sutura, corríjame, que tiene como unas espinitas en un sentido, introduce en esa sutura y la van tironeando, por eso se llaman tensores, hasta que sostienen, diríamos, la piel de la cara o lo que sea. Y entonces ella no se va a retroceder porque tiene como unas espinitas, le hace un nudito allí, ¿no? Es así. Correcto. Tienen como unas espinitas que se van a re-absorber en lo que es todo el estrato de la dermis y allí se van a anclar, pero ellas se van a re-absorber. O sea que no va a quedar allí ningún tipo de cicatriz, ningún tipo de efecto colateral, porque ellas van a ser totalmente re-absorbibles. Ok, entonces, para que quede claro, lo del asunto mesoterapia, mesoterapia, hay una mesoterapia que es externa, sin instrumento y una que se llama asistida, ¿no? Según entendí. Correcto. Tenemos la mesoterapia manual, que es la que utilizamos con la agujita 30G por medio, y tenemos la mesoterapia asistida, que fue la que utilizamos con el producto, con el equipo Dermapen, que no es más que un equipo, que le podemos introducir unos cabezales que tienen agujitas que son un poquito más pequeñitas, y podemos conseguir de diferentes agujas, puede ser de 12, de 24 o de 36. Y es lo que nos va a hacer, es aperturar los canales, pero en este caso van a ser más pegaditos, por lo tanto el producto va a penetrar de una forma más uniforme. Sí, vi que utilizaron, y ustedes lo van a ver en las imágenes, un pequeño cauterio, nosotros lo usamos en neurocirugía, en oftalmología, usamos unos cauterios que se llaman bipolares, pasan a corriente eléctrica, que buscan unas micro quemaduras para cauterizar. Supuestamente duele, pero ustedes van a ver las imágenes. El electrocauterio, es lo que tenemos como, no, es una pequeña quemadura, claro, por supuesto que eso va a depender del umbral del paciente, pero es en realidad un tipo de quemadura, ¿verdad? Y es una quemadura que es controlable, el paciente va a presentar en un laxo de 72 horas unas costricas que van a descamar solitas. Pero no por eso es algo, un procedimiento agresivo, es un procedimiento conservador. Es un procedimiento conservador, de hecho es poco invasivo, la única molestia va a ser al momento de aplicarlo, que produce esa sensación de quemadura, porque en realidad estamos realizando una quemadura. Pero Padilla, nos dice, nos dice, ¿qué otras cosas podemos agregar acá de todo lo que vimos hoy? Porque usted dijo, introdujo una parte, hay muchos elementos que abordar y que trabajar, porque aquí nada más vimos, sería que un 10% de todo lo que ustedes pueden hacer. Claro que sí, doctor, la medicina estética es una de las ramas de la medicina que siempre se mantiene en vanguardia. En la parte de tratamientos corporales tenemos una gran cantidad de tratamientos y día a día se van renovando, ok, hay tratamientos nuevos que podemos utilizar, les recomiendo acudir con médicos especializados en el área, pueden tratar estrías para bajar de peso, celulitis, quitar acrocordones, entre otros, pero siempre buscan el personal adecuado porque hay tratamientos de tendencia que por supuesto los van a poder ayudar. Lo importante es que estuvimos asistiendo donde hubo una serie, fueron todas féminas, no vino ninguno preparándose en cosmetología y cosmiatría y ese tipo de cosas. Están haciendo un diplomado, informenos rapidito porque ya nos queda un poquito de tiempo de diplomado, ¿de dónde las ubican? ¿A usted doctora, a usted doctora Padilla? Sí, estamos, bueno, la coordinadora es la doctora Ketty Padilla, de un tiempo para acá surgió su inquietud en el estado porque acá no hay, hasta ahora no había ninguna academia o ningún médico que dictara las preparaciones en cuanto a estética, anteriormente había que viajar a Valencia, Caracas o Maracaibo para realizar, en el caso de nosotros, lo hicimos en Maracay avalado por la Universidad de Carabobo. Y bueno, surgió esa iniciativa de verdad porque esta área de medicina estética ha venido creciendo, cada día hay más interés, hay nuevas tendencias y bueno, es una forma de surgir y de profesionalizar muchísimos médicos que desean realizar el diplomado acá en la entidad. ¿Dónde los encuentran? Por ejemplo, si quieren abordar el tema, quieren que les hagan el diagnóstico, ¿dónde los pueden encontrar para que ustedes los traten a los pacientes? Yo estoy actualmente en Banco Obrero, en el sector 2, casa número 8, es un local allí, simplemente pueden tomar mi número telefónico también, 0424-605-4419 y pueden seguirme a través de Instagram como doctoraana.urdaneta52. ¿Y usted doctora? Dígale a la gente para que sepan. Bueno, a mí me pueden contactar a través del Instagram doctoraketipadilla y a través de mis teléfonos 0412-164-5078. Y recuerden, todos los que se quieran capacitar en el área de estética y belleza, tenemos dos grandes diplomados a los cuales pueden formar parte. Y es excelente y es muy importante, fíjese, son médicos, están asistiendo a médicos, hay que evitar la piratería, pero muchas de las situaciones que ocurren de anormalidad o malas evoluciones, porque no son personas que están preparadas en esas áreas. Entonces, de ahí la importancia de acudir a los especialistas correctos y los que vayan a abordar el tema, si son médicos, deben prepararse en este tipo de diplomado. Bueno, amigos, recuerden cualquier comentario que quieran hacer de este programa a través del correo electrónico que viene en pantalla, urbinafi17.gmail.com y por el WhatsApp 0412-667-0642. Por supuesto, a través de Falconia nosotros podemos brindar todo el apoyo que ustedes quieran de orientación, pues es el objetivo de este programa Salud y Familia. Prevención y acción, pero acción, que tenga medicina y nada de cosas fantásticas, mitos y son verdades. Muchas gracias, doctora, por haber asistido. Así, estamos un poquito cerca porque estamos todos de alguna manera protegidos. Pero recuérdense el tapabocas, recuérdense la distancia social que es muy importante y recuerden lavarse las manos. Esas son las tres claves para evitar que nos vayamos a enfermar. No nos podemos enfermar, no nos podemos dar salud a ninguno de los que estamos aquí. Y nuestra amiga Nati, la camarógrafa, y nuestro amigo Kelly, que gracias a su voluntad se trasladaron aquí a la clínica de especialidad y pudimos hacer este trabajo. Hasta luego, hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!